Cuando me propusieron la conferencia, la verdad es que pensar este tema porque aúna un poquito lo que es el arte, una técnica propia de la aplicada, muy aplicada a la joyería, como son estas pequeñas teselas, que hay joyas preciosas, y que no se ha tratado mucho en España, ni se ve mucha pieza en el mercado, ni se ve mucha pieza en las colecciones, en los museos. Estas piezas en concreto, lo que a mí me lleva a interesarme más por el tema, la verdad es que hay preciosidades con este tema, son en junio del año pasado, en junio de 2016, en Sala Retiro, subastamos tres placas, estas son dos de ellas, que son iguales, vamos, son en pareja, las mismas medidas y el mismo montaje, se catalogaron como del taller de Michelangelo Barbieri, porque una de ellas, que la vamos a ver después, que es una pieza más pequeña todavía, una pieza chiquitita de 6 por 9, una cosa así, tenía detrás una inscripción que ponía en B.A. Barbieri, París 1830, luego lo veremos. Estas piezas partieron de un precio más o menos de una tasación entre 2.500, 3.500 euros, y alcanzaron 14.000, 17.000 y 18.000, unos precios impresionantes, una aguja altísima. Entonces, la verdad es que mirando en el mercado internacional, sobre todo, me di cuenta de que estas piezas, no solamente ahora, sino ya desde el siglo XVIII, han sido muy cotizadas, muy cotizadas por los coleccionistas. Al estudiarlas, al estudiar las piezas, lo que sí me di cuenta es eso de la poca importancia, en realidad en España tenemos alguna cosa de Alba González Palacios, el artículo de Raquel Sigüenza, algunos artículos de piezas en concreto, pero como tal, hablando de micromosaico, no hay mucho, la verdad. Piezas hay en colecciones reales, hay una pequeña tabaquera del Museo Cerrado, también del taller de Barberi, pero poco más. En cambio, fuera, pues tenemos las maravillosas colecciones, por ejemplo, la colección Gilbert, que es quizá la más importante en colección particular, que la donaron sus propietarios al Victoria Nelbert y al Museo de Los Ángeles. Está la colección de la Hermitage, que es la nuestra maravilla, la colección Castellani, que es de joyería y hay muchísimo micromosaico que está en Roma, en fin, que hay muchísimo más fuera de lo que se puede ver en España. Aunque sí hay piezas que están en el mercado, lo que hay en colecciones particulares, pues la verdad lo desconocemos, estas piezas están en colección particular, pero ahí como no tenemos acceso, pues no sabemos lo que hay hasta que alguien pueda hacer una gran catalogación o sea, una exposición importante o bueno. Voy a intentar centrarme para hacer como una aproximación a lo que es estas piezas realizadas con micromosaico, un acercamiento a la técnica, que es diferente de la técnica del mosaico, aunque viene a ser lo mismo, pero un poco diferente a la técnica del mosaico. El desarrollo, desde finales del XVIII, que se empiezan a hacer estas piezas, hasta finales del XIX, principios de 20, es como la edad de oro, siglo XIX y finales del XVIII en la edad de oro. Veremos un poquito tipologías variadas, qué tipo de piezas se hacen, no es realmente joyas, sino muebles, tableros de mesa, un poco las maravillas que se pueden conseguir con esta técnica que realmente tiene unos resultados pictóricos. Estos parecen cuadros y son unas placas así chiquititas con unos matices en los cielos, en los plumajes, en los pelajes, es una maravilla. Visto con la lupa, uno se dio cuenta que realmente es un trabajo muy minucioso. No está tan, quizá en España no tan considerado. Sí, qué tamaño tiene. Catorce por veinte, o sea, esto, así. Pero es que hay cajas tabaqueras que vamos a ver que son de apenas ocho centímetros, o sea, traquitas que son así, son diminutas y en cambio tienen calidades verdaderamente de cuadros, más que... Vamos a ver, por ejemplo, una pieza para empezar, para ver ya una de las piezas más... Me ha resultado dificilísimo seleccionar piezas, porque hubiera traído miles, pero había que parar un momento. Por ejemplo, vamos a ver esta mesa. Esto es un tablero de mesa, un tablero de un velador. El autor es Michelangelo Bardini, el creador del taller que atribuimos las placas desde la retiro. Esta mesa es un tablero de un velador, que es este mueble que se hizo tan famoso en el siglo XIX, que son muebles un poquito de ostentación, de representación, con tableros ricos, con montajes ricos, en ébano, palo rosa, que se suelen disponer en las habitaciones de la casa, tipo salón, salita, las entradas. Esta mesa está firmada y está fechada en el centro, en ese... ¿aquí? A ver si os pillo el ratón. ¿Aquí? Sí. Está firmada y fechada en 1866. Actualmente pertenece a la colección, a la famosa colección Gilbert en el Vitoriano. Este autor, Michelangelo Bardini, fue muy famoso por crear los tableros de mesa más maravillosos, los más hermosos. Tuvo unos clientes importantísimos, tipo el Faro de Rusia, Napoleón, los reyes de las cortes europeas. Y esta mesa me parece curiosísima, creo que parece un cuadro más que una mesa de libro mosaico. Y está... representa las 24 horas en Roma. Se supone que las vías turísticas de este momento, del XIX, explicaban y señaban que había que visitar Roma a distintas horas del día. O sea, los monumentos no se pueden ver todos con la misma luz. Por ejemplo, hay que ver el colisio de noche, que es esta escena, que está aquí arriba. Está San Pedro, hay que verlo a mediodía, y así sucesivamente. Entonces, Bardini se permite el lujo de micromosaico representar esta manera de ver la ciudad. En un mismo... en una misma superficie es muy complicado hacer los juegos de luces de mediodía, del amanecer, de la noche, es muy complicado. Y esta disposición también segmentada es bastante complicada, porque parte de un motivo central, que es el redondelito donde está el círculo, pero luego es esa estructura metálica como si fuera una pérgola, donde se enreda la hiedra. Es una pieza maravillosa, tremendamente pictórica. También estamos en un momento del XIX, que es un momento políticamente muy apropiado para este tipo de piezas. Estamos en el momento de la reunificación italiana. Y Italia necesita un arte que exporte un poco la identidad de Italia, sus imágenes icónicas. Y esto lo aprovechan mucho los artífices del micromosaico. Básicamente, el micromosaico... Aquí se ve cómo estaba haciendo el micromosaico. Es un tipo de mosaicos que se realiza con diminutas piezas de pasta vítrea, de fragmentos de cristal opaco de pasta vítrea, en una inmensa variedad de colores. Estos fragmentos llaman teselas. El tamaño de las teselas en el micromosaico hay veces que son menores del milímetro cuadrado. Y la gradación tonalidades puede ser hasta 15.000, 20.000 tonalidades. O sea, no colores, sino tonalidades hechas con esta pasta vítrea de tantísimos, tantísimo matiz, tantísimos matices. Y la precisión de este trabajo, hay obras que tienen, más o menos pueden tener piezas como unas 1.500, 2.500 teselas por pulgada cuadrada, que son 7 centímetros. O sea, muy normal es encontrar placas o las obras que tengan 1.500 teselas por pulgada cuadrada. Para que nos hagamos una idea del resultado pictórico que tiene esa precisión de tonalidades. La técnica de fabricación del micromosaico deriva del opus teselatum romano y es precisamente en Roma, en los talleres del Vaticano y a finales del XVIII, cuando se desarrolla una serie de descubrimientos químicos que posibilitan el desarrollo del micromosaico. El material vitrio, que los italianos llaman lo que llamamos esmalti, se funde en barritas que se llaman esmalti filati. Se ven aquí. Son estas barritas que luego se cortan en trozos que son las teselas. Las teselas se disponen sobre unas bandejas metálicas que pueden ser en cobre, en bronce, hay veces que se utilizan unas pastas también de vidrio opaco, hay veces que incluso se utilizan mármol belga y los resultados son muy pictóricos. Sobre esta bandeja de material se coloca una masilla. La masilla es de secado lento para que permita hacer clavar las teselas. Sobre la masilla se diseña el dibujo en carboncillo, aquí lo ven, los trazos, y se rellenan, se van colocando las teselas. Una vez que se seca, los espacios entre las teselas se rellenan de cera de color y luego se pulen varias veces hasta obtener una superficie uniforme, una superficie suave. Este proceso puede tardar hasta varios años. Cuando se trata de estos tableros de mesa tan complicados, puede tardar hasta varios años. Es una técnica muy, muy laboriosa. Se pueden realizar desde grandes paneles o estos tableros de mesa hasta objetos pequeños, que es lo más normal que se encuentra en el mercado o se encuentran en las tiendas o en las colecciones. Tabaqueras, por ejemplo, cajas de rapé. Las joyas, lo que hemos visto, las gargantillas, los pendientes, que es lo que se ve más habitualmente. Los tableros de veladores, placas para chimeneas. Lo más normal, de todas maneras, son las piezas pequeñas. Se compraba la placa de micromosal en Roma y se llevaba a París o a Londres para montar esta caja o esta joya. Vamos a ver unas piezas de pequeño tamaño. La de arriba, por ejemplo, es una caja de rapé. Una caja de rapé suele tener cinco por seis centímetros o seis por ocho, una cosa así. Es muy debilita. Esta es muy particular, esta caja. Esta caja se metió en Socebis y el precio que alcanzó, esta caja, fue de 112.900 libras. He traído piezas de museo y también piezas que están en el mercado porque me parece que el título de la conferencia, que es piezas para una colección, la importancia que le da coleccionista también tiene algo que ver con lo que se paga por ello. Entonces, la importancia que se le da, los remates desde el narrativo fueron espectaculares también para el marco español y estas piezas alcanzan en el mercado internacional unos precios elevadísimos. Esta caja, los Micromosal, está montada en oro. Es una caja francesa con marcas de París de hacia 1810 más o menos, las marcas, 1810 y 1830. Y tienen dos placas del micromosaico en la tapa y en la base. O sea, no tiene una placa, que es lo normal, sino que tiene dos. Un león atacando un caballo en la tapa y un leopardo atacando un cordero en reverso. Y luego todo el lateral tiene decoración floral. Es una pieza muy especial, es una pieza riquísima. Su autor del Micromosaico es Filippo Puglieski, un autor romano, un artífice de romano. Solamente vamos a ver piezas romanas. No sé si habrá alguna que no esté hecha pieza roma, pero yo me he centrado más bien en las piezas romanas. Este autor fue muy famoso por sus piezas muy naturalistas. Por ejemplo, la manera de representar los animales es muy fila a la realidad. He localizado el dato, que me hace mucha gracia, que el leopardo. El leopardo se ha identificado como un leopardo asiático, porque las manchas son más grandes que el leopardo africano. O sea, hasta en ese tipo de detalles se fijaban y lo representaban. Esta pieza, el brazalete, este brazalete, está realizado en 1870. Tuvo un precio, este brazalete, de 8.125 dólares, también un precio elevado. Lleva una pareja de palomas con una rama de olivo y los motivos que flanquean esa pequeña blanca central son motivos florales, también con teselas de colores diferentes. Es un brazalete que tiene tres eslabones de cilindro, unidos con estas bolas. El medio aderezo, bueno, los pendientes con el colgante, con el pendante en medio, es de estilo griego, también es más o menos hacia esa fecha, 1850-1860, y tiene también el motivo de las palomas. Y el brazalete de la derecha es muy curioso porque representa un motivo mitológico. Es el Apolo y el carro del sol, rodeado por las obras y precedido por la aurora. Está basado en un cuadro de Guido Reni que está en el Museo Palabicini. Vamos a ver, a la vez que vemos piezas y tipologías, vamos a ver temas también. Estamos viendo ya, hemos visto los temas de Roma, las vistas urbanas, que alcanzan muchísima fama. Hemos visto en las que las piezas de Salarretido temas animales, como en la caja de Bulieschi, también temas animales. Las palomas se van a repetir muchísimo. Es un tema muy tratado en el micromosaico. Y los temas mitológicos, basados la mayoría en cuadros de pintores famosos, como este caso, que es de Redi, de Guido Reni. El término micromosaico no ha sido sin reacción. O sea, en origen no es micromosaico. Todo es mosaico, mosaico romano. O sea, cuando empieza en el siglo XVIII, son las piezas de mosaico grandes, de mosaico más pequeñas y de mosaico muy pequeño. Pero no se emplea micromosaico. Como el micromosaico lo inventa, lo acuña, precisamente será Azul Guilbert, este coleccionista que reúne con su mujer Rosario en una colección que tiene unas piezas de primera categoría, unas piezas maravillosas. El arte del mosaico es originario de Oriente. Hay piezas ya, restos de pavimentos en Quijarro, que lo he visto muchas veces, por ejemplo, en Mesopotamia, en el año 2000, en los palacios Asilios, en la antigua Parecia, en Barcelona. Hay restos de estos pavimentos hechos con quijarros, con conchas y con otros materiales que en el fondo es la primera manera de hacer un mosaico. Y cuando verdaderamente tiene su primera de oros en Roma, antigua Roma, que ya empiezan a hacer mosaicos con distintos mármoles, sobre todo para pavimentar las villas de los nobles, tanto los suelos como los paramentos. Y tenemos esos ejemplos maravillosos que tenemos también en España, en Italia, pues los Pompeya, Herculano, Sicilia, todos estos mosaicos romanos que conocemos. Otro momento de esplendor es durante el Imperio Bizantino. Las dos fotografías de arriba pertenecen a Sanital de Ravenna. Entonces, lo malo del Imperio Bizantino es que con la revolución iconoclasta, con la caída iconoclasta y la caída de Bifrancio, se ha perdido muchísimo, pero las iglesias bizantinas, este arte ya no se aplica tanto en estas villas con motivos animales o más paganos, sino que son motivos religiosos y muy reservado a las iglesias. Se emplea mucho el oro. El aspecto del mosaico bizantino es muy suntuoso, muy ornamental. Durante finales de la Media Renacimiento, el arte del mosaico para recubrir paramentos entra un poquito en desuso. Se prefiere la pintura al fresco, la pintura mural al fresco, donde los grandes pintores desarrollan estas decoraciones tan elaboradas y tan complicadas. Pero, sin embargo, es en Roma, perdón, es en Roma y en el Vaticano, precisamente la Basílica del Vaticano, cuando durante el pontificado de Gregorio XIII se decide recubrir la cúpula de Miguel Ángel, no con pintura, sino con mosaico. Y entonces empieza a renacer otra vez esta técnica del mosaico para cubrir la cúpula de Miguel Ángel, que es la que tenéis, vamos, la cúpula de Miguel Ángel. Y un detalle para ver un poquito la maravilla de la técnica que tenían los artífices que estuvieron trabajando recubriendo la cúpula del Vaticano. Hay una, hacia 1605, 1610 más o menos, una artista que está trabajando precisamente en la cúpula del Vaticano. Se llama Marcello Provenzade, que además de trabajar en la cúpula, es el primero que encontramos realizando cuadros portátiles, o sea, pequeñas piezas con micromosaico ya de pequeño tamaño, pero estamos hablando de un centímetro cuadrado, dos centímetros, o sea, para lo que es el micromosaico todavía son piezas grandes. El Papa Urbano VIII decide sustituir ya en la primera mitad del siglo VII muchos cuadros de la Basílica del Vaticano que estaban siendo deteriorados, estaban deteriorados por culpa de la humedad. Se decide reproducirlos en mosaico y se crea con el tiempo, porque esta labor es una labor ingente y se crea, para no subcontratar artífices de fuera, en el propio Vaticano, el taller de mosaicos del Vaticano, en 1727. Y su primer director, su primer creador, es Pietro Paolo Cristofari. El taller existe todavía hoy en día y se pueden adquirir piezas, que son técnicamente una maravilla también. Bajo este artista, bajo Cristo Faris, se realizan algunos de los cuadros en mosaico más importantes y de más calidad que salieron del taller de Vaticano, sobre todo cuadros religiosos, reproducciones de cuadros religiosos, retratos de papas o de otros personajes importantes. Estamos hablando de finales de XVIII. En esta época tener un mosaico romano, una pieza de mosaico romano, era símbolo de ser una persona muy ilustrada, o sea, de ser una persona con un nivel cultural muy alto. Por ejemplo, un artista del Vaticano, que se llamaba Matías Moretti, fundó la Escuela de Mosaico de Sicilia, por encargo de la regla, por el de Fernando IV. O sea, que es un trabajo que ya tuvo muchísima importancia en su creación, a finales de XVIII. Vamos a ver unas piezas. Las tres, o sea, el elección, o la virgen y el ángel, están en las colecciones reales. Se las ha estudiado españolas, se las ha escribiado Álvar González Palacios. Por ejemplo, las dos primeras, el Ecceomo y la Virgen, están inspirados en cuadros de Guido Reni y de Romarata, que son del Vaticano. Las realiza Pietro Paolo Cristofari y se regalaron a María María de Sajonia y a Carlos III con motivo de su boda. Las armas de los reyes están en estos marcos de bronce, que son de Giardoni, que son una maravilla también de cincelado. Aquí no se aprecia la técnica, pero bueno, quizá aquí más. En el ángel se ve más los cuadraditos de las ceselas. Estas piezas se utilizaban mucho como regalos diplomáticos. Los papas regalaban a los embajadores y a los reyes este tipo de piezas en mosaico. Y se sigue regalando hoy en día, porque muchas veces los papas llevan estas piezas hechas en el taller del Vaticano. Estas dos piezas son de 1738. El ángel es una pieza de mediados del XVIII también. Y no se sabe el artífice, pero tiene que ser de primer nivel, porque es una pieza que tiene muchísima calidad. Y el San Mateo de arriba es una pieza que se subastó aquí en España en el año 99. El precio de salida en el año 99 fue de 10.800 euros. Lo que pasa es que el remate no sé exactamente si subió mucho o quedó cerca de la salida. Pero vamos, en cualquier caso, un precio importante. Es de 1.720, 1.730. Estamos viendo en profundidad el taller del Vaticano, porque es en el taller del Vaticano donde se produce este descubrimiento químico que permite desarrollar la técnica del microposaico. Hasta entonces se utilizaba el material vítreo, la pasta vítrea, era un vítreo de energía y el resultado es un resultado muy brillante, que no es pictórico, no permite un acabado pictórico, sino que es un acabado casi como cristalino. Lo que en el Vaticano se pretende es imitar los cuadros, o sea, reproducir los cuadros que se están haciendo. Entonces, el material no es del todo adecuado. Un químico que se llama Alessio Mattioli inventa una fórmula que mezcla polvo de travertino, estuco, con aceite de linaza y con otros pigmentos, que permite hacer unas pesetas mucho más pequeñas y con unas tonalidades muchísimo más matizadas, hasta 15.000 tonalidades, como os he comentado al principio. Roma sí ya no tiene que recurrir a los vivieros venecianos o florentinos. Esta masa vítrea se trabaja girándola hasta obtener unas varillas, unas barritas de color, se llama lo que hemos comentado al principio, que se llama Smartifilati, que permite esta fabricación de las teselitas al cortarlo de pequeño tamaño. Entonces, esto ya podemos hablar de micromosaico propiamente dicho, de lo que luego se denomina micromosaico. Los primeros artífices de micromosaico fueron asociados a los talleres vaticanos, en contacto con los talleres vaticanos, Giacomo Rafaeli, que es el primero que vamos a ver luego, el más importante, de finales del XVIII, y Cesare Aguate. Otro Aguate, Antonio, es el que inventa, es el que utiliza barritas de esta pasta vítrea, pero no de un color, sino de varios colores juntos, varias tonalidades, con lo cual la sensación de matiz y de realismo es todavía mayor. Durante el imperio de Napoleón y el resto del siglo XIX, el taller vaticano sigue activo y continúa produciendo piezas de enorme calidad como regalos diplomáticos a la realeza y luego ya para la venta. Luego ya en 1795 el Vaticano decide entrar un poco en el mercado y vender este tipo de piezas para otros clientes que no son propiamente de la realeza o para regalos diplomáticos. Introducir otro tipo de temas. Estas piezas también son del taller vaticano y ya estamos viendo piezas de micromosaico propiamente dicho. El que representa la plaza de San Pedro y el jarrón con flores de mano derecha los regaló León XIII a Alfonso XII y a María Cristina respectivamente cuando se casaron en Miren con motivo de su boda en 1879. Son obra de artífices del Vaticano, de Rinaldi y de Campanilli. De Campanilli es el florero, este artífice se especializó en flores y en pájaros y los mosaicos tienen una calidad impresionante. Mirar también los bronces de los marcos. Es una pena porque el color sale mucho más amarillo y aquí sale mucho más del color del bronce al mercurio, el color del bronce bonito. Como os he comentado, de temas religiosos ya vamos a introducir otro tipo de temas. Empezamos ahora. Son las vistas de Roma o las vistas de Italia, los pájaros y las flores que tienen mucho más éxito que las reproducciones de cuadros religiosos o otro tipo de temas o retratos de papas o de reyes entre lo que son los turistas, los clientes que están empezando a comprar piezas porque ahora en este momento, a principios del XIX, es cuando se comienzan a crear los pequeños talleres que se instalan en Roma en las zonas turísticas, tipo Plaza de España. Entonces se crean estos talleres, que hay algunos que son pequeños y otros que llegan a ser verdaderos emporios como el de Rafaelli o el de Barberi que hemos visto en la mesa y el de las placas de sala de tiro. La última placa que también está en la colección real representa es una escena del foro que también es otra de las más repetidas en esta técnica durante todo el siglo XIX. Es muy buscada y tiene muchísima aceptación en las listas del foro. Estamos viendo aquí una placa realizada por un artífice que también trabaja en el Vaticano y fuera del Vaticano se llama Viaggio Balchotti y es esta placa que representa la plaza de San Pedro. Esta placa es muy grande, sin usualmente grande, son 47 por 82 centímetros, pero a pesar de que sea grande, lo que es la ventanita es muy pequeña y aquí traigo un detalle de la ventana donde está el Papa saludando a los fieles. Esto nos da una idea del detalle que tienen estas piezas. Esta placa, por ejemplo, esta sí se ha metido en subasta, las otras están en colecciones y esta alcanzó un precio de 131.200 dólares. Son unos precios elevadísimos para estas piezas. Está firmada y está fechada la placa de Balchotti en 1860. Los mosaicos de San Pedro como los mosaicos del foro tuvieron muchísimo éxito. Mirad qué detalle que son estos personajes que están por aquí, los fieles que están congregados, que son de minutos. El detalle de los oficiales a caballo con los cascos, las damas con esos chales que se envuelven, algún perro incluso que pinta por aquí es de un detalle, la verdad, fuera de lo normal. En las fotografías de abajo vemos, en esta, se puede ver cómo trabajan actualmente en el taller del Vaticano, exactamente igual que en el XIX. El modelo, el modelo, el soporte metálico y se van colocando las teselas sobre la masilla. Y esta placa de la izquierda es prácticamente igual a lo que se está haciendo ahora, y esta es de 1860 a 1880, se puede fechar. Y su precio, unos 170.000 dólares. Como os he comentado, a comienzos del XIX, si voy muy rápido me decís, porque yo hablo muy rápido, ¿eh? Si voy muy rápido me decís. A comienzos del XIX, como os he comentado antes, hubo un aumento considerable en el número de estos artistas que trabajan un poquito a la sombra del Vaticano, comienzan a ya instalar sus talleres, en algunos casos pequeños, en los casos de Rafael y de Barbegui, son ya verdaderos talleres, verdaderas empresas que trabajan para clientes tan importantes como el zar Nicolás I o Napoleón, que van a ser unos comitentes, unos clientes muy importantes de este tipo de piezas. Aunque hemos visto estas placas grandes, importantes, la tendencia, lo más normal en estos pequeños talleres es crear piezas pequeñas, sobre todo porque comienza ahora un poquito a desarrollarse el concepto de su venir, del recuerdo que uno se lleva de un viaje. Vemos en esta fotografía varias piezas de ese tipo. La demanda de estas pequeñas piezas alcanza su punto culminante hacia 1820, 1830, cuando se pone de moda el fenómeno de garantur. El viajar a la Europa clásica, a los países del Mediterráneo, a Italia, a Grecia, a Turquía y incluso a Egipto, se pone de moda en este momento, es el complemento indispensable para la educación de los jóvenes de la clase alta, sobre todo británica y estadounidense. Tienen que viajar a Europa y empaparse de arte, de arqueología. Este viaje puede durar desde varios meses hasta varios años. Tenemos ejemplos de muchísima literatura de Grand Tour, muchísimo libro de viaje y mucho arte relacionado con esta práctica, con el viaje. Estamos viendo en esta fotografía, aquí por ejemplo es un broche y unos pendientes, esta es una pieza bastante, un conjunto bastante común de encontrar, representa el panteón, el arco de Septimio Severo y el templo de Saturno. El precio más o menos de este tipo de piezas son unos 1500-2000 euros, que son piezas muy normales, muy básicas, están montadas en oro. Hay veces que tienen unas pequeñas bandas de onyx o de algún otro material vitre opaco, oscuro para contrastar con la placa. La siguiente es una caja de raté, una pequeña caja de raté con el panteón, está montada en plata, tiene marcas de Londres, ya hemos visto que es muy normal llevarse la placa a París o a Londres en montarla ahí. Con lo cual las cajas tienen marcas de plateros o de joyeros o de artífices parisinos o de Londres. Los siguientes son una pareja de broches con temas pastoriles. Este tipo de temas se pusieron muy de moda en la joyería victoriana, que tiene temas más naturalistas, más amables. Entonces estos montajes los podemos encontrar muy a menudo en la joyería victoriana. Y por último, este brazalete es el clásico brazalete grando. Estas placas ovaladas con las bandas de onyx alrededor, con el oro trabajado, unas pequeñas anillas uniendo las piezas y un tema también costumbrista o pastoril. Esta pieza está realizada, más o menos está fechada, hacia 1870. Esto es lo más común. El propósito del viajero que realiza la tour es una inmersión, lo que hemos comentado antes, en la cultura del viejo continente. O sea, es lo que uno tiene que escuchar, uno tiene que ver la mayor cantidad de sitios arqueológicos posibles, la mayor cantidad de museos, cuadros, esculturas, escuchar toda la música posible y comprar la mayor cantidad de suministros posibles que den un poco testimonio de lo que uno ha visto. Entonces lleva recuerdo con las vistas, por eso las vistas de Roma y todos estos temas de campiña romana que se ponen tan de moda en estas placas que luego servían para realizar estos brazaletes o las garantillas, las tabaqueras, las esencieros también, se encuentran esencieros con el cremosaico. Vamos a ver, hemos visto estas piezas pequeñas, vamos a ver ahora dos piezas grandes, como la tapa de helador, las tapas de helador que hemos visto al principio, vamos a ver otras mesas muy, un diseño muy típico, muy clásico. El velador, como os he comentado, es un mueble especialmente bien pensado para este tipo de tapas, porque no se usa, no es un mueble de utilidad, sino que es un mueble de representación, es un mueble que se pone como ornamentación. Entonces en las tapas, que es lo que se ve, suelen desplegarse, se utilizan también mucho, también otro tipo de jaspes o piedras, marqueterías con marfiles y ahora con lo que estamos hablando, pues microposaicos naturalmente. Se montaban en pies generalmente de materiales nobles también, con ébano, panorosa, panosanto, bronce dorado, madera dorada. Esta primera mesa, las medidas de acorreladores son como entre 60 centímetros y un metro. Tampoco son mesas inmensas, sino que son reducidas de tamaño para toda la composición que se representa aquí. Esta tapa de velador es una composición que se llama nueve vistas de robo. El autor no se conoce, pero la fecha, por la manera de estar dispuesto, se puede fechar hacia 1830-1840. Está realizada, además de las placas de micromosaico, tiene mármol, tiene malaquita y tiene la mesa. Es una pieza también muy rica. La localizan en una exposición que se hizo titulada Arte e inspiración en Italia del siglo XIX y que se celebró en 2012. Lo que muestra son los nueve lugares más turísticos de Roma en la época, que son el panteón, la tumba de Fejilia Metela, el templo de Vesta, el foro, el coliseo, el arco de Tito, el castel Sant'Angelo, el capitolio y en el centro, que es bastante común, colocar el Vaticano. Esta mesa, que está muy bien catalogada, en este catálogo tiene 1.400 teselas por pulgada cuadrada. 400 teselas. Posiblemente este tablero se realizara en el taller del Vaticano, pero como no está firmado, que es un problema que tienen la mayoría de estas piezas, no se pueden adescribir directamente, como no se conozca el diseño, o una pieza parecida a firmada, porque si no es muy difícil catalogarla. Esta otra mesa también es muy similar, esta disposición es muy típica de los veladores, que es una disposición segmentada, en segmentos dividido por estas líneas, que suelen ser habitualmente negras, y en torno a una composición, es como radial, en torno a una composición central, que en este caso es el Vaticano y en este caso es un tema mitológico, es Rómulo y Remo amamantados por la Roma Capitolina. Y las vistas que hay alrededor no son vistas solo de Roma, sino que son vistas de Italia. Es otro tipo de mesa, pero el diseño, la disposición es muy parecida. Son la plaza de San Pedro, que no puede faltar, el templo de Vesta en Tíbori, la plaza de San Marcos en Venecia, el dúomo en Milán, el foro en Roma, la capilla palatina de Palermo, la bahía de Nápoles y el coliseo en Roma. Aunque sí hay estas piezas y en las colecciones encontramos estos tableros en un número considerable, lo más habitual, como hemos visto antes, es las placas pequeñas para montarlas en cajas, en esencieros o en joyas. Y dentro de las joyas, que ya vosotros sabéis que es muchísimo más que yo, una pieza importante, una pieza fundamental en el siglo XIX es el aderezo. El aderezo que es de uso femenino, puede tener distintas piezas, los más completos llevan el collar o la gargantilla, los pendientes, los brazaletes, que puede ser uno o dos, los broches, uno o dos, el pendante, o sea, se pueden complementar con varias piezas. Y los más ricos llevan incluso una peineta o una tiara, un adorno para cabello. Los realizados en oro y micromosaico tienen una popularidad enorme. El montaje más sencillo es este. Este es el típico también, lo mismo que hemos visto el Barzalete Grand Tour, pues este es el collar Grand Tour. Son las placas obaradas sobre onyx o un material opaco con distintas vistas de monumentos y unidas por estas sencillas cadenillas de oro. Este se subastó aquí en España. Es un conjunto, no solamente es el collar, sino que tiene también brazaletes pendientes. Y este collar tiene, por ejemplo, o sea, este aderezo alcanza un precio de 4.000 euros en el mercado español. Este no está a la venta, este está en el Smithsonian y es muy similar a este, pero bastante más rico. La montura ya, el oro ya tiene ya filigrana, o sea, las placas no son una montura sencilla, sino que es más complicada. Las cadenas también son más complicadas. Tiene unas bandas se hace un cobardo que le da este aspecto más rico y es muy completo. Este aderezo es muy completo. Tiene la gargantilla, dos brazaletes, un pentat y dos broches y los pendientes. Lo que muestran son el panteón, el coliseo, el templo de Vesta y la basílica de San Pedro. Mirar el tamaño de las placas tan pequeñito, porque esto es una gargantilla cerrada, o sea, que las placas deben tener como dos centímetros y medio, tres centímetros como mucho. El detalle es enorme. Avanzado el siglo XIX este tipo de aderezos y todavía con los motivos de lugares romanos o lugares italianos, pero el montaje ya se complica como este aderezo. Ya veis que el trabajo del oro ya no tiene nada que ver, ya no son esas cadenillas sencillas, sino que es muchísimo más complicado, más cincelado, con motivos vegetales. Este aderezo no tiene nada que ver. El diseño, este tiene marcas rusas y ya es de época victoriana. Esto es segunda mitad del XIX. Es lo mismo, el concepto es el mismo, es el micromosaico y el oro, pero ya son estos motivos más propios de la época de la segunda mitad del XIX, más propios de la época victoriana. No es tan neoclásico como los motivos de ruinas antiguas. Tienen ya flores, palomas, otro tipo margaritas. Es un museo, es joyería mucho más naturalista y las marcas, ya os comento, es una pieza que la he encontrado en una joyería. Esta no está en ningún museo, está en una joyería y tiene marcas de Rusia. Ya os he comentado que, por ejemplo, el zar Nicolás I fue un importante cliente de este tipo de piezas. La zarina tenía unos aderezos maravillosos y el otro, el otro grande cliente de piezas de micromosaico fue Napoleón. Napoleón encargó tanto para Josefina como para la reina María Luisa unos aderezos con micromosaico y oro espectaculares. Estamos viendo la última fotografía. Es el aderezo, el famoso aderezo de la reina María Luisa de Habsburgo-Lorena, que fue la segunda mujer de Napoleón. Napoleón, cuando no tiene hijos como Josefina, decide en 1810 contraer un segundo matrimonio y elige, pues muy políticamente, a una princesa de la casa real reinante más antigua, que es la casa de Augusto, y la casa de Habsburgo. Y entonces se casa con María Luisa, que era hija del emperador Francisco. Y entre los regalos de boda, que yo sé que anamoró a su esposa, está este aderezo que está realizado por el joyero oficial de la corte, que se llamaba François Renaud-Nitotte. Lo que tiene de particular este aderezo es no solamente las placas con ese borde azul, que en contraste con el oro es tan, tan pictórico, las placas son romanas también, son ahuanadas y ya son rectangulares, ya es otro montaje diferente. Y es muy bonito también el diseño del oro, porque no es demasiado neoclásico, es más bien más naturalista. Estas guirnaldas de hojas de vid con uvas anuncian un poquito ya lo que vamos a encontrar en estos montajes un poco más adelantados en el siglo. No es un montaje sencillo y es mucho más complicado. Esto estamos viendo piezas de la primera mitad del siglo, menos la victoriana, que ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo. Pero en los años 30-40 vamos a ver en los micromosaicos, sobre todo aplicados en joyería, otro tipo de temas, que son los arqueológicos. A finales del XVIII, con la campaña de Napoleón en Egipto, se traen a Europa piezas egipcias, piezas arqueológicas egipcias, que van a configurar un estilo, un estilo propio, que es el estilo imperio. Sin embargo, en joyería tenemos que esperar hasta los años 20, más o menos, para encontrar este tipo de piezas. Pero no son solamente temas egipcios. La arqueología en realidad es todo el norte de África. Oriente medio, son temas griegos, temas romanos, vamos a ver piezas, sobre todo de joyería, con tema arqueológico. Esto lo que estamos viendo son conjuntos dependientes con broche o con pendat, que son los medios aderezos, en este caso con estas máscaras, como máscara de sarcófago. El escarabajo, también en otro tipo de medio aderezo. Un collar, que estos son más o menos como de 1860 estas piezas. El collar también es romano, de 1870, con estos animales fantásticos tipo esfinges o grifos, y el colgante del escarabajo. Este sí que se ve... Bueno, todas las rayitas que veis en el fondo blanco son teseritas. Es que en grande pierde mucho detalle, pero en pequeño se ve muy bien. Todo esto está realizado entera la pieza en microposárico. No solamente, como os he comentado, piezas egipcias. Las piezas egipcias se hacen hasta casi, casi, empezado el siglo XX, más o menos. Piezas griegas, piezas de inspiración griega, piezas de inspiración romana, de inspiración bizantina. Este broche y este de edad, con este Cristo bizantino, y este broche con una inscripción griega y las hojas de vid con las uvas, son de Castellani, de la joyería de la firma. Y este, también este conjunto tiene una cabeza de medusa, un tema romano, pero vamos por... que es muy representado en mosaico. También temas de inspiración etrusca, la joyería etrusca con el descubrimiento de las tumbas de Cherveteri, por ejemplo. Aparecen muchas piezas de joyería que las habréis visto y sabéis mucho más que yo, pero es este tipo de oro tan particular como con filigranas, con bolitas, una joyería muy rica, muy decorativa, muy ornamentada. Todas estas cadenillas que llevan cristales de colores. Es muy apropiado para poner paneles, para también embutir e incrustar, paneles de micromosaico, que suelen tener motivos naturalistas. No son motivos, pues esto, tomados de la antigüedad, sino que son motivos pastolites, palomas, flores. Y estas piezas, como hemos visto en los otros broches, fueron muy apreciados por la joyería victoriana. Un tema arqueológico trabajado en el micromosaico que vais a encontrar muchísimo son las palomas. El origen son las famosas palomas de Plinio. Este panel es el original, el que se encuentra en el Museo Capitoli. Se encontró en 1737 un panel en la Villa Adriana, en las afueras de Roma, representando las palomas de Plinio. Y Plinio el Viejo lo que dice es que este mosaico original es griego y este es un mosaico romano. El panel de la derecha, este es el original, el panel de la derecha es una pieza muy pequeñita, son cinco centímetros y medio más o menos. Está en el British y fue realizado por Chiacomo Raphael y que es el primer artífice de piezas de micromosaico como tal. Esta pieza es de 1779, es muy temprana, por tanto. Y representa las palomas de Capitoli. El mismo tema que se repite en esta pequeña caja de oro con marcas francesas hacia 1830 y estamos hablando de piezas del 19. Y también el tema de las palomas en esta caja francesa, en este caso montada en onyx y en oro. En micromosaico también, veis aquí, mira ahí sí se ve. En esta pieza sí que se ven las teselas perfectamente. Están dispuestas en la horizontal, veis. Las teselas estas se ven perfectamente y aquí también se ven las teselas. En micromosaico también se tratan otro tipo de temas. Estamos viendo muchos temas diferentes. Estos son las palomas, los notivos egipcios, las reproducciones de cuadros que mantienen las piezas de las colecciones reales, también las vistas urbanas, estas vistas de Roma. Y también en micromosaico encontramos este tipo de piezas. Por ejemplo, vistas, otro tipo de vistas tomadas de cuadros o de grabados. En este caso es un grabado de Rossini, de las ruinas de San Pablo Estramburos después del incendio de 1823 y su reproducción literal en micromosaico. Esta es una reproducción del templo de Hércules en un pequeño museo que hay en Roma que se llama Mario Prats, la colección de Mario Prats que está en Roma. Se reproducen en micromosaico este tipo de cuadros que tienen muchísimo éxito con motivos tanto florales como la placa de Federico Camparilli, el mismo artífice del Vaticano que hemos visto haciendo la placa que regala León XIII a María Cristina, cuadros de Claudio de Lorena, de Pusén, este tipo de piezas se reproducen muchísimo en micromosaico con mucho éxito. Cuadros costumbristas, este tipo de escenas dieciochescas que se permiten tanto en el arte, en la Escuela de Roma o en la Escuela de París durante el siglo XIX con dos damas, el típico escenario delante y un caballero. Y esta placa que pertenece a la colección Gilbert, que es la conjuración de Caterina, la conjura de Caterina, sobre el original de Salvatore Rosa. Esta es una pieza también grande. Esta placa, por ejemplo, que ha estado en el mercado, ha estado en subasta, su tasación sería entre 50.000 y 80.000 euros, más o menos. Y este tipo de placas pueden estar entre 15.000 y 20.000 euros, similar a lo que alcanzaron las placas que se vendieron en San Arretiro. En cualquier caso, piezas muy, muy valoradas en el mercado. Y hemos visto ya muchas piezas diferentes, temas, tipologías. Y hemos hablado de algún artífice, hemos hablado de Rafael y de Barberi. ¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen estas piezas? Pues es, la verdad, un poco, es un poco triste, porque no eran considerados en su época como artistas propiamente dichos, más que algunos, los más especiales. Al principio son considerados casi como artesanos. Entre fines del XVIII y muy finales del XIX, principios del XX, solo conocemos de todos los que trabajaron en todos estos talleres, solo conocemos unos 200 nombres. La mayoría trabajaban en talleres dependiendo de un maestro, que es el que se conoce el nombre. Por los archivos vaticanos o los archivos de la propia ciudad de Roma, las guías de viajes, muchas veces, estas guías del Gran Tour que aconsejan qué se debe de comprar y en dónde se debe de comprar, conocemos algunos nombres y luego algunas piezas que están firmadas, pero las menos. Vamos a comenzar desde, cronológicamente, por el primero que se sabe que comienza a desarrollar esta técnica, que es Giacomo Raffaelli. Giacomo Raffaelli vive de 1753 a 1836, o sea, a finales de 18, principios 19, primera mitad, primer cuarto de 19. Raffaelli procedía de una familia de proveedores de esmalti al taller del Vaticano, con lo cual entra en contacto con esta materia desde muy joven. Se forma como pintor y escultor y alcanza la maestría en Florencia en mosaico, pero en trabajo romano y en trabajo florentino, los dos tipos de mosaico. Y es muy normal que las obras de Raffaelli tengan las dos técnicas en la misma pieza, como esta que explicaremos ahora, que estamos viendo. Esta es una caja que tiene ocho centímetros de diámetro total. Ocho centímetros y las piedras, los jaspes, las ágatas bandeadas, las calcedonias, las marquitas, son ochenta y cinco piedras diferentes. Y el panel central es micromosaico. Esta caza es una maravilla técnica. Se considera a Raffaelli, como ya os he comentado, como el primer artífice de piezas de micromosaico. Cuando solo tiene, muy joven, en el año 1700 y pico, cuando tiene veintitantos años, organiza la primera exposición de piezas de micromosaico en su taller, en su estudio, y tiene muchísimo éxito. A raíz de esa exposición le encargan estas placas tabaqueras, placas para chileneas, tableros de mesas. Por ejemplo, la placa de las palomas que hemos visto, la placa de las palomas de Plinio, es una de sus obras más tempranas. Esta caja que estamos viendo, como os he comentado, es una placa, las marcas son de Dresden, hacia 1785, o sea que las placas tienen que ser más o menos de esa fecha. Representa una mariposa, una pequeña mariposa, que es un motivo muy repetido en las obras de Raffaelli. El fondo es blanco, que también es un fondo muy utilizado por Raffaelli. La mayoría de los artífices de micromosaico refieren fondos oscuros, son más blancos, pero Raffaelli siempre blanco, casi siempre blanco. Y dispone estas teselas en líneas horizontales. Otra característica suya es bordear la figura con una pequeña línea de teselitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, también de color blanco. Como os he comentado, tiene hasta 85 piedras diferentes, que están separadas con esta disposición segmentada, que hemos visto en los tableros de mesas también, por, en este caso, por oro cincelado. Es una placa que a natural, es una pieza que a natural tiene que ser preciosa. La fama de Raffaelli, enseguida, trasciende y le hacen encargos importantes. Por ejemplo, el rey de Polonia, Stanislao II, le encarga un pretrato de su hermano, el obispo Miguel Poliatowski. Esto es muy difícil, realiza retratos en micromosaicos, muy difícil. En 1804, el Papa Pío VII hace una serie de regalos a Napoleón por su coronación. Entre estos regalos está este reloj de sobremesa, en forma de arco de triunfo, que está realizado en distintas piedras y distintos mármoles, con unas placas de micromosaico con trofeos de guerra. Vemos aquí un detalle. El tamaño del reloj, pues es el reloj de sobremesa normal, las placas deben de tener unos 6-8 centímetros. El reloj es un reloj breve. A Napoleón le gustó tanto, le gustó tanto esta pieza, que enseguida entra en contacto con Raffaelli para que organice el taller de mosaico de Milán. Y le encarga una pieza, que es una pieza excepcional, además yo lo he visto a Cenada, y la verdad es que es impresionante, que es una reproducción de la última cena de Leonardo. En 1809 es el encargo y Raffaelli la termina en 1814, cuando Napoleón ya ha abdicado, con lo cual no puede comprar una pieza, y se la compra el emperador Francisco, porque en este momento Milán, que es donde se termina esta pieza, está bajo el dominio de Austria, la casa de Augsburgo. Entonces, como os he dicho, la compra el emperador para uno de los verbederes. Y al final no se instala en el verbedere, se instala en la iglesia de los Minoritas, en Viena, donde se puede ver ahora mismo, tiene 9 metros por 4 y pesa 20 toneladas, es lo más grande. La iglesia de los Minoritas era antiguamente la iglesia nacional de los italianos, quizá por eso se instala aquí esta pieza. Raffaelli tuvo muchísimo éxito, también el zar Nicolás I le encarga, cuando ve todas estas piezas, que organiza el taller de mosaicos de San Petersburgo. Pero Raffaelli no se ha recargo de este proyecto, sin embargo, dos discípulos suyos sí que firman varias piezas que se encuentran en el Hermitas. Aunque en el Hermitas hay, por ejemplo, casi 13 o 14 piezas de Raffaelli, compradas, regaladas al zar por distintas personalidades. Por ejemplo, el príncipe Lieben, que era el embajador de Rusia en la corte británica, regala al zar una serie de tableros de mesa de Raffaelli. Esto nos da una idea de lo apreciados que eran como regalos diplomáticos este tipo de piezas. Vamos a ver tableros de mesa de Raffaelli. Todos tienen las mismas características. Es este fondo blanco que hemos visto en la mariposa, en la cajita, el fondo blanco de teselas muy pequeñitas y dispuestas en horizontal, un motivo oval generalmente central, que suele ser en este caso las palomas de Plinio. En este caso son estos jirgueros, él repite mucho el motivo de los jirgueros, que son delicadísimos estos pajaritos. Las ramas de olivo, en este caso tiene esta mesa, que es la más temprana de finales del XVIII, tiene una banda de mármol también rodeando la composición. En este caso, esta banda que también enmarca la cenefa de motivos geométricos, igual que en este caso con motivos geométricos, este motivo también es muy típico de Raffaelli, muy neoclásico, que es la urna en este octógono, esta mesa está montada en este final de XVIII, el pie es de ébano y palo rosa y es de la época, toda la mesa, todo el velador es de la época. El precio de esta mesa, que esta salió en el mercado, fueron 217.000 euros en el año 2010. Estábamos ya viendo precios ya muy muy importantes. Esta mesa, este velador, que es un bastón sordis, el montaje no es suyo, este montaje es Napoleón III, ya mucho más ostentoso, esta madera dorada con todas las cabezas de delfines y todas las estrías, no es tan sencillo, no es tan neoclásico. Pero la disposición de Tarrero es muy parecida, con estas pequeñas guionadas que recuerdan un poco a esos motivos de los muebles Adam, esas marqueterías tan finas, tan neoclásicas. Igual que esta, esta mesa, que la fotografía no es buena, esta sí, esta tiene un detalle, pero esta no he encontrado una fotografía buena, se subastó en una sala de subastas en el de Carolina del Norte, en el año 2003, y se pagó por esta mesa 400.000 euros. Es la pieza más cara de micromosaico que ha salido en subasta. La disposición, muy parecida, prácticamente es como si fuera pareja, estas dos mesas. Esta es ya de 1805-1810, igual que esta. Por lo tanto, hemos visto ya, Raffaelli, estas piezas tan delicadas y tan valoradas. El siguiente artífice que vamos a ver es Barberi, el que hemos visto la primera mesa con las 24 horas en Roma, que sobre todo es muy, vamos, es el primero, Raffaelli sí, pero Barberi quizá es el primero que se considera ya como artista a nivel entagaceda, ya tiene reconocimiento internacional y alcanza premios, galardones. Su padre era arquitecto, trabajó por ejemplo con Piranesi, con el grabador Piranesi, por lo tanto tiene una formación artística. Sus hermanos eran pintores y él, muy joven, con apenas 13 años, entra en el taller del Vaticano como aprendiz con Antonio Aguati, que hemos visto junto con Rafael y con César Aguati son los primeros que vinieron a trabajar en el mismo mosaico. Pero en el Vaticano en este momento se están haciendo todavía las revoluciones de cuadros que se están encargando, porque estamos hablando de principios del XIX, del primer tercio. Sin embargo, Raffaelli, esto Barberi, ya introduce temas como estas vistas de Roma, temas literarios, temas tomados de la antigüedad, temas mitológicos, ya empieza desde muy joven a hacer cosas nuevas en el taller del Vaticano. En 1823 Barberi realiza un tablero de mesa con una escena mitológica titulada El triunfo del amor y se la compra el zar Nicolás I. Entonces ya organiza su estudio, que es un estudio importantísimo, que se especializa en muchas piezas diferentes, pero sobre todo en tableros de mesa. Va a ser la pieza estrella del taller de Barberi son los tableros de mesa. Esta, por ejemplo, esta mesa, la primera, es de 1851, ya estamos a mediados de siglo, es un poquito diferente el gusto, en 1851. El centro es la plaza de San Pedro con la escena del inicio del pontificado de Pío IX. Las iconografías de la mesa de Barberi son muy complicadas, muy elaboradas. Alrededor tiene una pequeña franja con una rama de olivo, después vemos una franja roja con otras cuatro vistas de Roma, entre ellas águilas imperiales y alrededor, bordeando como cenefa exterior, esta franja negra con otras ocho vistas de Roma y retratos de Pompeyo, de César, del Papa, en este caso, y de Escipión. Vemos que son unas mesas literarias, unas mesas estudiadas ya con una iconografía muy definida. El éxito de Barberi, por ejemplo, Rafaeli había declinado en montar el taller en San Petersburgo y, en cambio, el zar Nicolás, que conoce las piezas de Barberi, le compra varias piezas desde su primera mesa, la de Info del Amor, le encarga el crear este taller. Entonces, los artífices que van a ir a San Petersburgo se van a formar en el taller de Barberi en este momento. Tiene en las tableros de mesa de Rafaeli muchas referencias al mundo clásico, vamos a ver muchas de este tipo. Esta segunda mesa, este segundo tablero, es un poquito más tardío, pero de los años 60, y es una de las más famosas, de los más famosos diseños de Barberi. Se llama Los más bellos cielos de Italia. Por lo menos conocemos dos ejemplares. Este está en la colección Gilbert. Hay otro en el Hermitás, con un retrato de la zarina, también en una de las escenas. El montaje del velador, he traído, aunque esta foto no tiene mucha calidad, pero este es el típico montaje del velador, con estas cabezas de carneros, con las pezuñas, o sea, el montaje es muy neoclásico, en una mesa de más tardía, de 1860. Con esta mesa, que tiene un trabajo, lo que es los celajes, son, igual que hemos visto en la primera, la de las 24 horas de Roma, son impresionantes. Es un resultado completamente pictórico. Yo creo que uno tiene que acercarse con una lupa para ver las tesetas. Con esta mesa he localizado que ganó la medalla de oro en la Universal de Londres de 1851. Gaperi trabaja, como os he comentado, para grandes, pues para los zares, para los reyes, hay mesas suyas en el Hermitás, en la colección Gilbert de San Petersburgo. Recibió el título de cabaliere, de comentador de la Orden de San Silvestre. O sea, mucho reconocimiento ya, es un gran artista. Pero quizá una cosa que me ha parecido muy importante, que se valora mucho, es que escribe en 1856, publica un tratado de las obras de su taller realizadas en micromosaico, que se titula Algunos mosaicos del estudio del cabalier de Michelangelo Barberi. Esto pues es un aporte documentario importantísimo, porque ha permitido catalogar muchas obras que no están firmadas. O saber de dónde vienen los diseños de otras piezas que se han realizado después. Vamos a ver una pieza del taller de Barberi que me ha parecido muy, muy singular, que es esta pieza que está firmada por una mujer. Eso es lo que tiene de singular. Está firmado Virginia Valentini, nobile, fece, lo veis aquí, 1864. Esta pieza, por ejemplo, también ha salido en subasta y se ha vendido en 130.000 dólares. En el centro tenemos una vista de San Pedro, que es el motivo clásico que hemos visto ya repetido en varias ocasiones. Está moldeado por estas cuatro cartelas o cartuchos que son tan renacentistas con jarrones de flores representando las cuatro estaciones. Vemos el Castel Santangelo, el Panteón, el Foro, el Coliseo, las vistas clásicas de Roma que estamos viendo habitualmente. Esta mujer, Virginia Valentini, es la que firma la primera pieza que se conoce. Se ha escrito al taller de Barberi precisamente porque en este tratado que tiene Barberi de sus diseños aparece este diseño de mesa, no exactamente igual, pero este diseño con lo cual se supone que trabajó en el taller de Barberi. Tuvo que ser importante porque deja firmar y fechar, cosa que casi ni los hombres ni los artistas hacían, con lo cual que lo hacía una mujer nos indica la importancia que tuvo que tener Virginia Valentini. En el taller de Barberi también trabajó Isabella Barberi, que era hija de Michelangelo, pero mujeres yo creo que no deberá de haber más de renombre firmando piezas. Virginia Valentini también en los archivos de Roma consta que regaló una pieza, una placa de entre mosaico al rey, en este caso Víctor Manuel, Víctor Emanuel, el primer rey de la Italia reunificada tan importante en este momento para este tipo de manifestaciones artísticas y para todo el país. Hay un artista de los talleres del Vaticano que divide también el taller del Vaticano que se llama Salvatore Nobili, que tuvo que estar relacionado con Virginia. El taller de Barberi fue muy activo, como hemos visto, realizó muchísimas piezas, no solamente estas piezas importantes, sino también piezas pequeñas, piezas más sencillas. Después de Barberi están sus hijos, sus sobrinos, esta es la tercera pieza, la tercera placa que se subastó en Salvatore. Por detrás, el bronce, el bronce aquí tiene un color muy feo, pero era precioso, era un cincelado precioso, francés, estaba marcado por detrás en EA Barberi 1830. Y tenía una muchísima calidad, en los pelajes del perro, el cielo, toda la parte de la vegetación, era una pieza preciosa para ver el detalle. Y de Joaquino Barberi, que era el sobrino de Michelangelo, es esta pequeña tabequera que pertenece al Museo Cerralbo. Hay un artículo de Raquel Sigüenza que publicó en el año 2012 que se titula Un micromosaico inédito de Barberi en el Museo Cerralbo y la estudia en profundidad. Es un artículo muy interesante. La caja es francesa, es una caja montada en París, con marcas de 1809-1819. Esta caja mide 11 por 6 centímetros y representa, con esta decoración azul cobalto tan bonita en contraste con el oro, esta placa oval con tres perros, tres perros de caja sobre un paisaje. El tema de los perros de caja es otro que no habíamos visto mucho hasta ahora, pero se repite mucho a mediados del XIX y sobre todo una raza que es el Spaniel. El Spaniel se pone muy de moda en las colecciones reales. En esta época todos los reyes tienen sus Spaniels y se representan mucho en placas como esta, por ejemplo, que es de Antonio Aguati, el que hemos visto trabajando en el Vaticano. Tiene muchas placas con este tipo de perros y tiene una innovación junto con otro artífice que se llama Ruchi Moglia, Ruchi Cavalier de Moglia, que también hace animales, que es el empleo de la tesela curva. Hasta entonces se han empleado las teselitas cuadraditas, las micro teselas cuadradas, y estos artífices, Aguati y Moglia, van a introducir un tipo de tesela curva que da un aspecto mucho más natural. Todo esto que parece pintado son teselitas curvas de un milímetro escaso. Es muy difícil porque luego hay que rellenar el espacio entre las teselas curvas. Entonces esa acera de color que se pone tiene que ser muy entonada porque van a rellenar muchos pequeños agujeritos y el resultado tiene que ser uniforme. Las teselas que se utilizan para los cielos suelen ser cuadradas o rectangulares, mientras que las del pelaje o el plumaje de las aves suelen ser curvas. A partir de estos artífices que introducen esta novedad. Perdona, ¿el perro y el pato son placas? Sí, esto sí, sí, sí. Esto es una placa de micromosaico, sí, sí. Esto es la tapa de una tabaquera, esto. Está todo realizado en micromosaico, todo, todo. ¿Y sabes el precio de la repancia? El de esta caja, voy a ver si lo tengo ahora. ¿El del cuadro del perro y del pato? ¿Cuál? ¿Este? Sí, esta es la que se ha vendido a sala de retiro, 17.000 alcanzó esta placa. ¿Y la vende aquí? Y 6 por 9 centímetros. Y esta es una tabaquera que es muy chiquitita, que tendrá 5 o 6 centímetros. Esta placa también es tipo de las de más o menos de este tamaño, muy pequeñitas. Y la tabaquera 11 por 6, o sea que la placa será todavía más pequeña. Y de Antonio Aguati también es estos otros temas que todavía no hemos visto demasiados, que son las placas con paisajes de la campiña romana. Estas placas como esta, que es de Aguati, que esta es preciosa también, es una placa muy pequeñita. Esta otra placa también, que es de Francesco Poletti, también de la primera mitad de XIX, reflejan, tienen una importancia dentro de que son un poco los cuadros tipo Lorena, Puset, estas representaciones. Entonces, reflejan un poco cómo era la campiña romana antes de la expansión de la ciudad de Roma, que empieza ahora a tener lugar. Pues estas eran las campiñas con estas cascadas, restos de templos, que ya no se pueden ver. Otro artífice muy importante es el autor de esta pequeña, esto es una tabaquera también. Esto es una placa pequeñísima de Micromosaico. El autor es Clemente Chiulli y la firma en 1803. Esta es otro de los regalos famosos que el Papa Pío VII regala a Napoleón con motivo de su coronación. Pues los regalos fueron seleccionados por el escultor Antonio Canova. Y Antonio Canova selecciona precisamente esta pequeña caja con la cabeza de Júpiter de Otrícoli, que hace Clemente Chiulli, que se estudia en un tipo de micromosaico muy peculiar, que es el monocolor, el micromosaico en grisalla. El resultado ya no es pictórico, pero es escultórico, o sea, que es igual, la dificultad es la misma. Hay un crítico que comenta estos en la época, estos regalos maravillosos que se hacen a Napoleón, que dice que el resultado natural de esta caja parecía mármol. O sea, que luego se acercaban, si te acercas luego ves que es material vítreo, que es mosaico, pero que de lejos parecía mármol. Nos dan una idea de la maravilla, de la precisión, de la ejecución de esta pequeña pieza. Y por último, de Vincencio Verdejo, que también es otro autor relacionado por el Vaticano, está este retrato también del Papa Pio VII, del que regalaba Napoleón, todos estos regalos con motivo de su coronación. Y os he traído porque realmente es raro encontrar retratos en micromosaico porque es muy difícil. Solamente lo hacían generalmente los talleres vaticanos y los volantes artífices. En cuanto a joyería propiamente dicha, ya para terminar, como os he comentado antes, los que hacen las piezas más peculiares son los Castellani. La familia Castellani, que es Fortunato Pío Castellani, en 1914, funda la firma en Roma y en 1250 se hace cargo a sus hijos, que se llaman Alessandro y Augusto, que en esa fecha más o menos es cuando se dan cuenta del potencial que tiene el micromosaico con motivo arqueológico aplicado a la joyería. Y lo van a desarrollar muchísimo, muchísimos tipos de micromosaico. Por ejemplo, tenemos este broche, en este detalle, a ver si se ve, sí. ¿Veis las teselas curvas? Este broche tiene unos, más o menos, cuatro centímetros. O sea, en cuatro centímetros, el detalle del broche entero, el detalle del león, sería este trocito más o menos, la sensación de realidad que tiene el ojo, gracias a estos brillos, estas teselas tan matizadas, es impresionante. Es un broche de 1875 y está inspirado en un mosaico de Pompeya, que son la lucha entre un león y un leopardo. Estas teselas curvas que hemos visto nosotros en el Spaniel y en la pequeña escena del zorro de Luigi Cavalliere Moclea, se utilizan para los animales, para el pelaje, para las plumas. Sin embargo, cuando se trata de reproducir motivos más medievales, más bizantinos, se utilizan teselas más cuadradas y se emplea el oro, como en el caso de este pequeño broche con el cordero, que es de tipo bizantino. El autor más importante dentro de los Castellani, el autor de piezas de microposaico más importante, se llama Luigi Podio, y firma este broche con la cabeza de medusa, también de origen, pues me llamo, arqueológico, claramente, con una ejecución muy detallista, mirad qué tamaño tan pequeñito tienen las teselas. Luego también los Castellani tienen otro tipo de piezas, con otra innovación técnica, que es unir dos técnicas, que son el microposaico por un lado y el croasone, que se aplica a esto de delimitar las áreas de esmate y croasone, pero en este caso no es esmate, sino que es microposaico, como el caso de este pequeño broche con el pavo real. Ya cuando su último heredero, ya en el siglo XX, en el año 1927, la tienda de Castellani cierra, y el último heredero, el nieto de Fortunato Pío, se encarga de gestionar la cesión al gobierno de Italia, de la colección Castellani. Se instala en el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia en Roma. Yo no la he visto, seguro que vosotros la habéis visto, yo no la he podido ver, porque alguna vez que he estado intentando estaba cerrada, pero vamos, esta es la colección Castellani y en teoría se puede ver al gran público. Y ya para terminar hemos visto piezas, estas piezas maravillosas, estas piezas carísimas, que salen en el mercado internacional, de los mejores artífices, de los principales artífices, y ya pues había traído, si nos da tiempo, y os pongo una serie de piezas muy distintas, que se han subastado todas, han salido en el mercado español, sus precios no son de artífices, no tienen firma, no son de primeros artífices, pero son piezas muy bonitas, que pueden servir para hacer una colección. Por ejemplo, este broche, el broche con los escarabajos, está montado en plata, la fecha más o menos es de 1865, y este broche, por ejemplo, tiene un precio de 800 euros. Este otro broche ya tiene alguna piedra, ya tiene esmeraldas, algún diamante, el montaje es un poquito más complicado, y ya son mil y pico euros, 1750. Este collar, un collar Grand Tour, se remató en cerca de 3.000 euros, pero ya estamos alejados de estos grandes remates, de las grandes subastas. Este pequeño broche, montado en onyx, con una vista del Coliseo, el collar es de 1870, más o menos, este broche, también de la segunda mitad del siglo XIX, tiene un precio más que asequible, son 500 euros, y es microposaico, italiano, y del XIX. Esta pieza, tan curiosa, es un pisapapeles, no es un papelero de pieza, es un pisapapeles, o sea que es pequeñito, de medios del XIX, y está montado en mármol negro belga, que también hemos dicho que se montaban piezas de microposaico en mármol negro belga. Y el precio de este pisapapeles son mil y pico, 1.200, 1.300. Este conjunto de broche y pendiente es de un tema muy sencillo, estas florecitas, muy naturalista, pero el montaje del oro es muy bonito, también de 19, y su precio de remate sería en torno a 1.000 euros. Este gran zalete ya forma parte de un aderezo más complicado, con broche, pendientes, anillo, es de este tipo de joyería etrusca, con los cristales y las placas de microposaico, y este tipo de trabajo del oro tan peculiar. Y el precio ya es un poquito más elevado, son 2.000 y pico, pero por el aderezo completo. Esta placa, que representa la alegoría de la primavera, es una placa ya de gran tamaño, son 21 por 42, pero su precio también es asequible, son 3.000 y pico euros. Y por último, este detalle no he encontrado en la mesa entera, pero me ha parecido muy bonito, porque combina también los dos trabajos, el trabajo de las diferentes piedras y mármoles con el trabajo de un micromosaico con el panteón, que es un tema estrella, también puede alcanzar un precio en el mercado español de unos 5.000 euros, más o menos. Y con esto terminamos, si queréis alguna pregunta. Muchas gracias, Begoña. Creo que ha sido una charla impresionante con este repaso exactivo de todas estas piezas de micromosaico, etcétera, que son difíciles de ver. Entonces, bueno, creo que todavía queda mucho más material por mostrarnos y esperamos que se lo hagas en sucesivas ocasiones. Antes de despedirte, con un fuerte aplauso, que te lo damos ya, te adelanto. Tengo que haber tiempo para una pregunta. Actualmente no hay ningún taller ya en funcionamiento. Sí, sí hay talleres, se pueden encontrar piezas de micromosaico, en Roma hay muchos talleres. ¿En España no? Lo que pasa, yo creo que no, yo creo que en España, yo no lo conozco, pero también es verdad que es un tema que no está muy estudiado, el tema de micromosaico. Igual en España se hacen. De hecho, me mandaron, yo creo que se hacen, no sé si como taller, pero sí que, personas que están trabajando, sobre todo en joyería, están haciendo piezas con micromosaico, porque lo he visto, sobre todo para preparar esto en internet, pequeñas piezas de joyería que están haciendo artífites, me pareció que me mandaste y ser una persona que está haciendo piezas con micromosaico, también que está empezando a hacer piezas. No sé si taller como tal, de la importancia que tienen estos talleres, pero sí que pequeños talleres y pequeños artesanos están haciendo piezas muy bonitas de micromosaico, y que son muy diferentes además. ¿Se sigue usando la masilla como base para colocarlo? Supongo que sí, no creo que haya, desde luego los talleres, tipo los talleres del Vaticano se siguen utilizando lo mismo, me imagino que todo habrá mejorado, ya no será una masilla como la que utilizaron en el 19, seguro que está mejorada y también la pasta litria se comprarán ya los bastoncillos, pero yo creo que básicamente será muy similar como se trabaje, desde luego las fotografías que hemos visto al principio son de ahora, o sea, como está trabajando que está haciendo una vista del Duomo, esas dos bandejitas que hemos visto al principio, son fotos de ahora, no son fotos antiguas. Ya, es que yo recientemente en Córdoba he visto una artesana que hace con una plastilina especial que va en el horno y hace las barritas de colores y tal, y luego con eso hace composiciones de cuadros. Claro, claro. Sí, sí, seguro que se hacen ahora de otra manera, el sistema original es este, es esta pasta litria fundida a muy alta temperatura y girando para que den esas barritas, me imagino que el sistema de fabricación habrá cambiado los materiales, seguro, pero el sistema de margen es el parecido para colocar las pesaditas. ¿Has visto alguna pieza? Yo tengo una en casa que es un chatelet con un reloj conmigo y es muy antigua. Sí, se hacen en joyería, se hacen muchísimas cosas. Es más difícil encontrar placas grandes tipo lo que yo he visto más, que es más bien de arte que de joya. Bueno, claro. Pero en joya se hacen todo lo que pueda llevar una placa. En cambio, yo siempre pensé que era francesa. Es que la montura es de la francesa. Porque lleva oro y mucho... Sí, la montura, como os he comentado, las placas muchas veces son... Si es antiguo, además... Si es antiguo, si es de 19 de principios del 20, la placa de metro mosaico será romana y el montaje será francés. Y las placas... Que es lo que se solía hacer. De hecho, muchas de ellas están marcadas, como las que hemos visto aquí, casi todas... Yo no he fijado, Lucas, si está marcado mal. Creo que fija. Claro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues se ve que nos hemos quedado tan sorprendidos que ya no hemos podido reaccionar más. Bueno, espero que la próxima conferencia sea igual interesante o más que esta y que no tarde mucho en venir a ilustrarnos con sus conocimientos. Begoña, pues ya la despedida por hoy, esperando que no tardes, como te he dicho, mucho en venir otra vez a vernos y a traernos estas maravillas de este tipo de arte. Así que te despedimos y te da definitivamente con un fuerte aplauso y hasta la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.